En los últimos tres o cuatro vídeos he estado cambiándome la ropa en cada vídeo para darle un aspecto un poco más mágico al canal pero esta vez como estoy peinada, que me he peinado, esto hay que mantenerlo y esto hay que preservarlo entonces me vais a permitir que no me haya cambiado Así que bienvenidas al segundo vídeo en la historia de este canal en el que aparezco peinada Hello, bienvenidas de nuevo al canal Hoy os traigo un vídeo un poco diferente, no tiene nada que ver con la temática de belleza y maquillaje a la que estamos acostumbradas pero hace poco os dije que iba a hacer un vídeo de preguntas y respuestas, que dejaseis vuestras preguntas en los comentarios y vosotras lo hicisteis, así que aquí estamos, vamos a responder, responder, esto me ha salido mancheguísimo Vamos a responder preguntas que me habéis dejado un millón y medio de preguntas, espero que os guste el vídeo y empezamos Paula Valentina me pregunta una cosa buenísima y es si alguna vez me han reconocido en la calle y si ha pasado, como he reaccionado yo Veréis, la respuesta fácil a esta pregunta es Si, me han reconocido en la calle y la siguiente respuesta fácil sería Ay pues muy bien, que ilusión Pero, eso sería mentir La respuesta fácil es esa Ahora, la verdadera La verdadera es Si, me han parado por la calle en tiendas, en la calle, en restaurantes, etc Pero, ¿cómo reacciono yo? Pues la cosa es que como yo hablo a una cámara, yo no soy consciente de cuánta gente me ve No lo soy, porque yo estoy ahora mismo sola en mi casa con mi gato Una cámara y un montón de cajas en el suelo de haber grabado el Shotsila Ese es mi ambiente ahora mismo Entonces, cuando alguien me para por la calle, mi reacción es ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Se me ha caído algo? ¿Es un conocido del que no me acuerdo? Ese tipo de cosas Entonces, mi cara normalmente es Marta, Marta Y yo hago así como Y parezco una borde Después de muchas veces que me ha pasado esto Ya, la última vez dije Vamos a ver, Marta Marta Si alguien que tú no conoces Te llama por la calle Diciendo tu nombre Tú sonríe Tú sonríe Y ya está Y así no hay problema Y la gente que se acerca a ti Pues oye Se lleva una buena impresión Y no se cree que eres una borde asquerosa Que no lo soy De ahí la preocupación Este pensamiento lo tuve yo un día X Entonces justo ese día Pues, por casualidades de la vida Entré a Zara Yo llevaba un mono De estos de Un mono corto Que tenía una cremallera En la parte de atrás de la espalda Entonces yo entré a Zara Me probé unos vaqueros Me probé un vestido Bla, bla, bla Estaba en Zara tan tranquila Y de repente Yo oigo que alguien me llama No por mi nombre Sino Oye, oye Muy simpática Entonces claro Yo me giro Y ya con mi sonrisa Porque en ese momento Yo dije Ah Esta va a ser uno de esos momentos Total Que me gira así como Hola Y la chica Yo veo que viene Desde la otra parte de Zara Con la sonrisa en la cara Hola Y yo Hola, dime Me dice la chica Hola, mira Solo quería decirte Yo en mi mente Ya estaba pensando Que veo tus vídeos Tal y cual Vale Hola, perdona Solo quería decirte Que es que tienes toda la cremallera del mono bajada El universo es sabio Lección de humildad Efectivamente Llevaba toda la cremallera del mono bajada Toda la espalda E bajada De la cremallera del mono Y la chica pobrecita Solo me quería intentar decir Que estaba enseñando las vergüenzas En realidad las vergüenzas no Porque llevaba una camiseta Y no se veía nada Pero Os hacéis una idea del momento Trágame tierra En ese momento Yo me empiezo a reír Como una loca Porque yo sabía Lo que estaba pasando Dentro de mi cabeza Pero la pobre chica no Me da un ataque de risa Ja, 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 ja La chica me empieza a mirar raro Así como Me subo a la cremallera Y hasta aquí todo Muy bien Lo que quería yo decir con esto ¿Eh? Es que sí Sí Hay personas que me reconocen por la calle A veces pasa Entonces mi trabajo todavía está En ahí ser consciente De que la gente me llama Y que no me pille por sorpresa Siempre Porque siempre me pilla por sorpresa Y entonces cuando es Es como ¡Hola! Deni Praje me pregunta ¿Siempre te has cuidado y arreglado tanto? ¿O hubo un antes y un después? Deni, en realidad a mí me gusta mucho La belleza, el maquillaje y la moda Pero en mi día a día yo voy cómoda Y la verdad es que no es que me arregle especialmente mucho Ni, ni La verdad es que no Sí que hubo un antes y un después Después del canal de YouTube y tal Pero si te digo la verdad En el día a día luego yo soy Muy sencillita Gabriela Luna me pregunta ¿Te has hecho alguna cirugía estética? Si la respuesta es no ¿Te harías una? No me he hecho ninguna cirugía estética Porque de momento no he tenido ningún complejo Como para hacerme una Pero tengo clarísimo que si el día de mañana Tengo un complejo enorme Con alguna parte de mi cuerpo Y no me da miedo el quirófano Y me lo puedo permitir Probablemente sí Me haría alguna cirugía estética No estoy para nada en contra de la cirugía estética Creo que de forma controlada Psicológicamente bien Y yo que sé Si es algo que Tienes muchísimo complejo ¿Por qué no te lo vas a quitar? Si puedes y quieres Y no te da miedo Andrea Miguel me pregunta Si tuvieras muchos haters Hasta un punto extremo ¿Dejarías el canal? Pues la verdad es que probablemente sí O sea si tuviese un 90% de haters Y un 10% de personas como vosotras Que me seguís Y que me apoyáis Y que me hacéis reír Y pasarlo bien Probablemente sí lo dejaría Porque ¿Qué sentido tendría Seguir haciendo vídeos Si a nadie le gustan? Pero de momento no es el caso Evidentemente tengo haters Y según va creciendo el canal Más van llegando No lo puedo evitar Así que pues aquí están Pero yo hago los vídeos por vosotras Las que me veis Y las que estáis conmigo cada semana Aquí aguantando que os dé la lata Y sois las que valéis la pena Y a las que os quiero de verdad Así que seguid ahí No me abandonéis Ainareta me pregunta ¿En quién te inspiras para editar vídeos? Es una pregunta súper curiosa Porque no lo había pensado nunca ¿En quién me inspiro para editar vídeos? La verdad es que Edito los vídeos según me va saliendo Yo tengo una forma de editar los vídeos Un poco casual Muy informal Que no queden especialmente elegantes Si no yo que sé Si tengo que meter un hook Con pestañas postizas lo meto Cosas así Cosas No es que me inspire en nadie Pero sí que persigo un objetivo Y es que el vídeo quede entretenido Y a la vez instructivo O sea que sean las dos cosas Que no sea un sermón Sino algo divertido Y creo que Muevo la edición Y cambio y evoluciono la edición Según ese objetivo Gente que me gusta como edita Por ejemplo Rach Loves Es una youtuber de belleza canadiense No sé La verdad es que Hay muchos youtubers Que me gustan como editan Pero Inspirarme en ellos No Cintenza me pregunta Si no fueras youtuber ni maquilladora ¿A qué otra cosa te hubiera gustado dedicarte? Ya lo he dicho un montón de veces Pero me habría encantado Dedicarme a la filología Todos los campos que incluyen filología Desde la enseñanza Hasta la traducción Cualquier cosa Filología inglesa Probablemente habría sido La que habías estudiado Y me habría gustado dedicarme a eso Dafne me pregunta ¿Qué estudiaste? ¿Cómo conociste al canarión? ¿Cuánto tardaste en vivirte? ¿Cuánto tardaste en irte a vivir con él? ¿En conocerlo tus padres? ¿Cuánto llevábamos cuando nos casamos? ¿Piensas tener hijos? Son un montón de preguntas Dafne estudié Administración y Dirección de Empresas Una carrera que cuando todavía era licenciatura De 5 años Conocí al canarión Porque era mi amigo O sea, fuimos amigos durante muchos años Lo conozco desde que soy bastante jovencita Pero era diferente Una amistad muy sana y muy guay Hasta que hubo algo más Y precisamente como éramos muy buenos amigos Desde hacía bastante tiempo Nos conocíamos bastante bien Así que de noves estuvimos más bien poco Nos casamos bastante rápido Y mis padres ya lo conocían Así que Maya Lorenz me pregunta ¿Por qué no subes vídeos de Get Ready With Me? La verdad es que no me lo he planteado Maya Pero si queréis ver este tipo de vídeos en el canal Decídmelo en los comentarios Y yo los hago Lucía Teba me pregunta ¿Algún truquillo para decorar la casa tan cookie? Sin dejarnos un riñón Lucía Pinterest ¿Y qué hay Pinterest? Let it be pregunta ¿Qué máscara de pestañas low cost me gusta? La verdad es que esta pregunta no te la voy a contestar Fíjate tú por dónde No por nada Sino porque voy a hacer un vídeo Hablándome de máscaras de pestañas low cost Y high end Muy prontito Así que Corrimos un tupido Carmen Sweetel Cabrerista Forever Me dice Si te dieran el libro de tu vida ¿Leerías el final? Pues yo creo que sí lo leería Porque si fuese un final malo Me esforzaría por cambiar mi vida Y que fuese un final mejor Y si fuese un final bueno Seguiría adelante Tal y como estoy llevando mi vida Y las decisiones que estoy tomando en mi vida Y todo estupendo Reguapas me hace una pregunta muy interesante Y es ¿Por qué nunca acudes a eventos con otras youtubers? Ay La cosa es que No os podéis imaginar La cantidad de eventos Que se organizan A los que youtubers están invitados Y el 99% de ellos Son o bien en Madrid O bien en Barcelona Normalmente cuando la empresa Te invita a un evento Te invita Pero claro Tú te tienes que hacer cargo Del transporte Del alojamiento Etcétera Entonces para mí Tiene que ser algo Que me llame mucho mucho la atención Algo que lo que realmente Quiera ir con ganas Y no todos los eventos son Tan llamativos Por lo menos para mí no Otros youtubers lo hacen Y yo no digo que yo no vaya a hacerlo nunca Pero sí que El día que yo vaya a un evento Con otros youtubers Será un evento En el que a mí me guste De lo que se habla Lo que se trata No sé Que realmente tengan muchas ganas de ir Al hilo de esto El tarro de los idiomas Dice Pero son colaboraciones en las que Trabajo con youtubers Que me gustan O que por lo menos Conozco Si no personalmente Pero sí que he hablado con ellos Y o los sigo por youtube O los sigo en twitter O algo así Y no sé Me transmiten buen rollo Postureo y tal Pues Como no he tenido mucho trato Tampoco con muchos youtubers Pues no lo he visto Sí que es verdad Que se nota que en youtube Hay como pequeñas pandillas Hay algunos que se juntan Con algunos Otros que se juntan Con otros Yo personalmente Prefiero quedarme al margen De todo esto Porque youtube Para mí No voy a utilizar youtube Para estos fines Sino para entreteneros A vosotras Entonces Me parece un poco absurdo Hacer como grupitos De youtubers No sé Es un poco raro Rorro me pregunta ¿Tienes algún tipo de fobia? Tengo dos fobias Un poco extrañas Y muy concretas La primera es fobia A lo que vienen siendo Las langostas Y las mantis religiosas Estos dos insectos A mí Fobia de gritar Y la segunda fobia Y esta es un poco más extraña Es que me persigan Por las escaleras Mi casa tiene dos plantas Y hay unas escaleras Para pasar de una planta a otra Es algo bastante habitual Marta ¿Qué? Pues si yo subo las escaleras Y Carlos se queda En la parte de abajo Y empiezo a meter las manos Por los huecos de las escaleras Para cogerme los pies Yo entro en crisis Y si ya se le ocurre Empezar a perseguirme De broma Por las escaleras Subiendo, corriendo Detrás de mí Os prometo Que se me pone el corazón Aquí Y sé que es él Y sé que es él Que me está jugando conmigo Pero no puedo No puedo Las escaleras Que me persigan por las escaleras Es una cosa rara ¿A alguien le pasa esto? Carlota Calvo me pregunta ¿Qué piensas De la situación política actual? Pienso que es Un auténtico desastre Pero lo ha sido siempre Entonces tampoco es que sea Ninguna novedad Vane me pregunta ¿Hay algo de lo que te arrepientes De haber hecho Y de no haber hecho En tu canal? Sí y no De no hacer No me arrepiento de nada Porque voy haciendo vídeos Cada semana Entonces No sé De momento no Pero de haber hecho Pero de haber hecho algo Sí Sí que me arrepiento muchísimo Hace Un año y medio aproximadamente Que subí Un montón de vídeos seguidos De páginas webs De ropa china Y dije Que no me gustaba hacerlos Pero que tenía que hacerlos Esto se tomó un poco mal Yo creo que no se entendió Lo que pasó Fue lo siguiente ¿Qué pasa? Que varias tiendas Se pusieron en contacto conmigo A la vez Ofreciéndome Esto de enviar ropa ¿No? Y yo decir Lo que es ahora Un shopzilla Evidentemente La ropa para mí La ropa La ropa para mí Era gratis Esto pues uno En su cabeza Es como Que guay Vale Entonces yo dije Pues venga Sí guay El problema es que En el momento en que Todas esas cosas Me llegaron a mi casa Yo empecé a mirar los correos Y me empezaron a decir ¿Para cuándo el vídeo? ¿Para cuándo el vídeo? ¿Para cuándo el vídeo? Y todos pedían Que fuese un vídeo exclusivo Y ahí fue donde estaba mi error Yo ya había dado mi palabra A esas páginas Con que yo iba a enseñar su ropa Pero también había dado mi palabra Sin darme cuenta Por tonta Y por no leer bien A que iba a hacer un vídeo Exclusivo De cada tienda Con lo cual Mi obligación Mi obligación Porque ya había dado la palabra Era hacer esos vídeos De lo cual me arrepiento muchísimo Porque fue súper pesado Pero sí que me llevó A la buena decisión De juntar todas esas tiendas Juntar todos esos tipos de vídeos En uno solo Mensual O cada mes y medio Que sí que tiene un montón de audiencia Y os gusta un montón Y no os cansa Mi error Y de lo que me arrepiento Fue de decir que sí A unas colaboraciones Sin leerme muy bien Lo que me estaban pidiendo Fue un error por mi parte Totalmente Os pido perdón desde aquí No volverá a pasar Pero bueno De todo se aprende Y Shopsila Ha nacido Y está aquí para quedarse Lore me pregunta ¿Me gustaría saber Cómo te mantienes En tu peso Sin sufrir? Lore No lo hago Me gustaría ayudarte Pero te puedo garantizar Que yo no me mantengo En ningún peso Soy un Esto es un desastre Pues ya está Hasta aquí las preguntas De este vídeo De preguntas y respuestas Espero que os haya gustado Si ha sido así Por fi Dadle hermanitas arriba Y suscribíos Si no lo habéis hecho ya Y nosotras nos vemos Muy pronto En un vídeo próximo Ya sabéis Jueves y domingos A las 8 y media Ahora peninsular española Un besazo Bye